Contéstame una pregunta que tengo que me está... Todas las cosas que tú hiciste... Todas las vidas que lo chingaste, cabrón... ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Tengo muchas cosas que hacer y más vale que esto quede en secreto Porque a ti y a mí nos conviene que esté enterrado ¿En dónde? Te dejo a la piscina Te dejo a la piscina ¡Vamos a la piscina! 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 ¡Vamos a la piscina!